En balance entregado por el Departamento de Policía del Magdalena Medio se informó sobre la captura de 23 personas por varios delitos en operativos durante este fin de semana. Durante el fin de semana capturaron un total de 23 personas por delitos que van desde terrorismo hasta obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, receptación, concierto para delinquir, se reporta también la incautación de un arma de fuego y la recuperación de cuatro motocicletas que figuran hurtadas en el sistema que maneja la institución. La policía durante este fin de semana atendió varios llamados de los cuales muchos se trataban de riñas en zonas urbanas de la ciudad y alteración al orden público. Nos permitió atender durante el fin de semana un total de 416 motivos de policía que ingresaron a través de la línea de emergencia 1-2-3, de los cuales 383 corresponden a casos verificados de policía, que corresponden a 59 en casos de atención a riñas en zona urbana, 54 por alteración de la tranquilidad. El coronel Gustavo Adolfo Martínez se pronunció frente a los operativos realizados en el marco de las protestas, en apoyo al paro nacional y las capturas hechas en dichas manifestaciones. En medio de las protestas se realizaron operativos de intervención en el sector de Ad de Copas, Obras Públicas y Cristo Rey, con un total de 200 uniformados, desarrollando actividades de control para el restablecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, logrando la captura de siete personas por el delito de obstrucción en vía pública, violando adicionalmente el toque de queda dispuesto por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja mediante los decretos 150 y 151. La Policía invita a los ciudadanos a que denuncien de inmediato a la línea 123 cualquier información oportuna que permita la captura a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a sus líneas de emergencia y a los diferentes números del cuadrante.